Bienvenidos a nuestro canal Revista Actual. Antes de pasar a nuestro video, suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. La famosa actriz Virce Akalai celebró anoche su 40 cumpleaños con su amigo y amante Hakan Kurtz. Virce Akalai, que cumplió 40 años el 19 de junio, pospuso la celebración de su cumpleaños porque sus amigos estaban fuera de la ciudad debido al feriado. Esta fiesta especial celebrada anoche fue testigo de momentos coloridos con la participación de muchas personas del círculo cercano a Akalai. Virce Akalai apareció frente a la cámara y expresó sus sentimientos antes de la celebración de su cumpleaños. El famoso actor afirmó que cada año que pasa le trae nuevas experiencias y aprendizajes. La atenta mirada de su novio Hakan Kurtz hacia ella durante su discurso generó amplia repercusión en las redes sociales. Estas miradas de Kurtz fueron interpretadas por muchas personas como llenas de amor y mirando con admiración. Las fotos y videos de la fiesta aparecieron ampliamente en las redes sociales y programas de revistas. Especialmente las miradas de Hakan Kurtz a Virce Akalai provocaron publicaciones humorísticas y diversos comentarios. Algunos usuarios comentaron con humor sobre la apariencia de Kurtz, diciendo, debería haber alguien que mire así a su novia. Virce Akalai aparece a menudo en la agenda del mundo de las revistas por su exitosa carrera y su belleza. Akalai, que ha participado en numerosas series de televisión y proyectos cinematográficos, llama la atención por su base de fans que aumenta día a día. Su relación con Hakan Kurtz también es seguida con interés por sus fans. Virce Akalai y Hakan Kurtz llevan juntos mucho tiempo, y prefieren vivir su relación lejos del ojo público. Sin embargo, no dudan en compartir sus momentos felices junto a sus seguidores en los eventos a los que asisten de vez en cuando, y en sus publicaciones en las redes sociales. Esta especial celebración de cumpleaños reveló una vez más la armonía y el amor de la pareja. Se espera que Virce Akalai regrese a las pantallas con nuevos proyectos en el próximo periodo. El exitoso actor se prepara para lograr nuevos éxitos en su carrera. Los fanáticos están ansiosos por ver a Akalai en sus nuevos proyectos. La celebración del 40 cumpleaños de Virce Akalai fue testigo de momentos emotivos y entretenidos. La mirada cuidadosa y amorosa de Hakan Kurtz hacia su novia Virce Akalai fue uno de los detalles más comentados de la celebración. En declaraciones a los periodistas antes de entrar al lugar, Virce Akalai dijo que su cumpleaños fue en realidad hace 10 días, pero pospuso la celebración porque sus amigos estaban de vacaciones. Akalai dijo, en realidad, mi cumpleaños fue hace 10 días, pero esperé a que regresaran mis amigos. Como tenía 40 años, quería que fuera una celebración tan especial. Normalmente, me gustan las celebraciones pequeñas, pero esta vez quería que estuviera lleno de gente. Esta noche especial fue testigo de momentos inolvidables tanto para Akalai como para los invitados. Las fotos y vídeos tomados durante la fiesta se difundieron rápidamente en las redes sociales. Durante el discurso de Akalai, la mirada cuidadosa y amorosa de su amante Hakan Kurtz fue uno de los detalles más comentados. Estas miradas de Kurtz provocaron comentarios divertidos y fueron compartidos en las redes sociales. Muchos usuarios declararon que encontraron el look de Kurtz romántico y lleno de admiración. Los amigos cercanos de Virce Akalai y muchos nombres famosos del mundo del arte asistieron a esta noche especial en Belloglu. Si bien era cuestión de curiosidad quienes estaban entre los invitados, se pudo ver que muchos rostros famosos asistieron a la noche, gracias a los fotogramas y videos del interior. La fiesta fue testigo de momentos coloridos y momentos divertidos. Virce Akalai y Hakan Kurtz llevan juntos mucho tiempo y, en general, prefieren vivir su relación lejos del ojo público. Sin embargo, en esta noche tan especial, compartieron su felicidad al aparecer juntos frente a las cámaras. Akalai también expresó lo especial que era para ella la relación con su amante Hakan Kurtz. Virce Akalai también habló de sus nuevos proyectos en sus declaraciones a lo largo de la noche. El exitoso actor afirmó que regresará a las pantallas con proyectos que entusiasmarán a sus fans en el próximo periodo. Mientras los fanáticos de Akalai esperaban ansiosos sus nuevos proyectos, compartieron su felicidad celebrando el cumpleaños número 40 del famoso actor en esta noche especial. La celebración del 40 cumpleaños de Virce Akalai se convirtió en una noche inolvidable en un lugar especial en Belloglu. La mirada amorosa de Hakan Kurtz hacia su novia Virce Akalai fue uno de los momentos más comentados de la fiesta. Akalai entró en un nuevo año lleno de felicidad y éxito tanto en su carrera como en su vida privada. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.